Va cantando el pregonero vendiendo su mercancía Alevántese señora que se hace de mediodía La leche envía en el lopote con espumar de alegría Hay galletas y bizcocho marchante Y atrás viene el mandoquero gritando de a tres por lo ya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!